Ustedes han estado viendo la presentación de la parte técnica de lo que significa este proyecto, anteproyecto, que en definitiva lo han soñado muchas generaciones en la provincia de La Rioja, porque lógicamente no vamos a arreglar de nuestras condiciones geográficas naturales que nos ha impuesto Dios y que nos ha puesto a los habitantes que vivieron en esta amada tierra. Buscar y ser generosos para buscar las alternativas de trabajo. Y en eso tuvo que ver mucha dirigencia, intendente, diputado, intendente, pero por supuesto quien conduce la provincia de La Rioja, que es el doctor Luis Berger. Estamos muy agradecidos también del gobierno nacional que ve cuando hay un interés decidido, cuando hay convicciones para llevar adelante ante el proyecto de esta naturaleza y poder solucionar algo a La Rioja que le ha sido esquivo por naturaleza. El hecho de no tener agua, el hecho de que es agua en un principio y de hecho es así, no es apta para consumo humano, pero he hecho los estudios técnicos necesarios y se ha determinado que es agua llegando a tierras que son 5.000 hectáreas que van a entrar en producción para dos productos fundamentales como es la remolacha azucarera y el sorgo. Nos puede abrir un panorama en la producción en algo que no lo teníamos, la producción de azúcar, la producción del etanol, la producción de tener alimentos para la actividad ganadera, agrícola ganadera. Entonces yo creo que hoy se abre un panorama totalmente diferente. Lo que estamos presentando aquí es que en los próximos días, si Dios quiere, alrededor del 27, 28 de noviembre, se va a estar firmando ya el convenio de adjudicación a la empresa Hidrotec, que tiene más de 32 profesionales, todos especialistas en proyectos hidráulicos, donde lo conforman tres especialistas franceses que van a venir a la conformación de lo que es el proyecto definitivo para que la captación de agua del Río Blanco pueda llegar a la zona de los departamentos Villa Unión y Villa Castelli, donde están concentradas 5.000 hectáreas. ¿Qué nos abre esto? ¿Qué nos abre? No solo la producción de obtener agua y que eso llegue como final a estas zonas, a estas tierras, para que puedan entrar en producción, sino todo un potencial que tiene que ver con una obra y centrales, distintas centrales hidroeléctricas que van a producir alrededor de 50, más de 50 megavatios mensuales, un tercio de lo que hoy consume la río.